Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Tú me hubieras abandonado Yo no creía que tú Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Ay, qué horrible sufrimiento